natalia buenos días estamos con natalia natalia varela como estamos natalia es normal disfruta los nervios que va a estar muy bueno yo soy alejandro se la salvo hablando con quindio aventurero un chequeo en cámaras de seguridad de 2 3 4 5 6 7 8 estamos listos natalia a disfrutarlo no creo que salga tan animal los videos no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!